Así Es que yo no puedo Es que yo no puedo jugar así Es que es imposible Joder que no le atino Mugre gato A ver vente Vente ahí está Muy buena a todos chicos Ay joder que no puedo Muy buena a todos Es que no puedo conmigo Muy buena a todos chicos Que tal Como están Bienvenidos de vuelta A mi canal Y bienvenidos A un nuevo video En el día de hoy Ay la cagué Puse el teclado Ay que tiene Ya no importa Imagínense que esto no apareció nunca Acaba Imagínense que no apareció Uy 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 Ahí está Ahí está Aquí no pasó nada Muy buena a todos chicos Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy Nos encontramos de vuelta En el canal Para hacer algo Jugar sin ratón Primero que nada Les digo que hay una configuración Para poder utilizar el teclado Si, si O sea Poder utilizar el teclado Como mouse Eso ya es otro rollo Yo no voy a explicar eso Si quieren buscarlo Pues nomás busquen Cómo utilizar el teclado Como mouse En Windows 10 En Windows 8 O en Windows que utilices Así que nada chicos Vamos a empezar Con la primera partida Y comencemos Con el video Ahora si hay que activar esto Que la cagué en la intro XDDDDDDD Ahí da Y bueno chicos Ahora si Vamos a dejar a un lado Esta hermosura Que viene siendo mi Mi autoclick Hay que diga mi mouse XD Lo voy a dejar al lado Y van a comprobar Que no lo utilizo Básicamente porque voy a tener Las dos manos aquí O sea Si se mueve el mouse Por alguna causa Va a ser porque es algo extraño Y chicos Esto consiste Básicamente En que Tengo configurado Para que con este botón Me mueva Hacia este lado Para O sea A ver Así Así Y luego con este Me mueva hacia el otro lado Cubo Eso va súper lento Espérate Presiona Control Y presiona esto Viste Ahora si chicos Vamos a empezar la partida Con esto de aquí Si quieren intentar este reto Los invito a intentarlo Si quieren grabar un video O algo así No me importa O sea Lo pueden grabar Sin ninguna preocupación Oye Espérate ¿Cómo doy clic derecho? Oye ¿Cómo voy a dar el clic derecho? WTF Bro Esto no lo había pensado Y luego lo muevo Para acá Y luego para arriba Y luego para acá Hagamos como que aquí No está pasando nada Es que ¿Cómo le hago? Ok chicos Voy a ver Voy a ver rapidísimo Voy a ver rapidísimo Si hay una manera De dar clic derecho Y clic izquierdo Con Con O sea A huevo A huevo A huevo Espérate Espérate Si se puede Le presioné el cero Le presioné el cero Ok ¿Cuál otro será? Ok Ok Espérate Espérate Ok Cero Y el otro será el punto Oh Si es el punto Espérate Espérate Ok Entonces presiono este Presiono Espérate Espérate ¿Qué estoy haciendo? No sé Presiono el punto Eh Espérate Ok Lo voy a dejar así El punto No Ok Espérate Si presiono el punto El uno El tres Cinco Bueno Agarro de mitad De mitad No hay problema O sea Con que agarre unos Con esos tengo Ok Preciamos control Espérate No tanto Ahí está Punto No Uno Cero Espérate Ya se refiliaron Los cofres Eh Control Uno Control cero Control shift Eh Sesenta y tres ¿Qué hice? ¿Cómo? Uh ¿Cómo hice eso bro? ¿Cómo hice eso? Ok Ya Con esos bloques Tengo Con esos bloques Tengo suficiente Espérate Vámonos Para hacer un puente Vámonos A hacer un puente Compa Aquí me Me quería venir Y se cayó El zoom normal Todo tonto Déjame hacerme un puente F Click derecho Dime que el punto Oh El punto es el click derecho Espérate Ok ¿Por qué no se me aganzan los bloques? No tengo la más mínima idea ¿Qué? ¿Por qué dio click? Creo que se queda click automático Espérate No sé por qué Pero tengo el presentimiento De que da click automático Espérate Espérate Sube 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 Click Da un click Da un click Da un click A ver Cero 1 2 7 Oh Con el 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Hey Muy buenas a todos Guapísimos Espérate ¿Cómo me salgo otra vez? ¿Cómo? O con la E Ok 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 Espérate Hacemos esto Necesito Necesito la La El asha El asha Es que esta cosa se mueve muchísimo Y cuando se mueve poquito Se Ok Ok Chicos Voy a investigar Súper Rápido Cómo dar click Izquierdo Click Derecho Y todo eso Para estar muchísimo más preparado Para la siguiente partida Y pues nada Antes de eso Dejen un like Un like Así Espérate ¿Cómo es el like? Así 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 Un like Si Me gusta Y si dejan un like Los querré mucho Y si no lo dejan También los quiero Bueno no se crean Los voy a odiar Así que Si quieren que los quiera Den un like Y vuelvo en un minuto Bueno chicos Ya estamos de vuelta A la siguiente partida Para ustedes Habrá sido un segundo Pero para mí Fueron como 20 minutos De saber Cómo se hacía ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No se puede hacer click izquierdo Con el teclado Uh Fiesta Fiesta O sea el chiste aquí Va a ser ganar Sin pegarle A nadie O sea Es que yo tengo como 20 20 20 ¿Cómo abrí los cofres ahorita? Oye pero ahorita los había abierto Con el 5 ¿No? ¿Cómo abrí el cofre ahorita? Ahorita lo había abierto Con el 5 ¿Si es cierto? Hijo de tu Pero tal parece Que Que YouTube Que digamos Que este Minecraft No me quiere ayudar Para hacer nada Porque no me dejan Ni abrir los cofres Ni romperlos Ah no romperlos Si Si puedo romperlos Si puedo romperlos Con mi autoclick activado Espérate Ah se fijan Como que le doy un Uno Y se queda presionado Mira fíjense Fíjense Creo que ya le entendía esto Ah no Bueno Pues aquí hay que romper cofres No hay que Hay que hacer lo que buscamos Romper cofres Y a ver como le hacemos Para ponernos las cosas Porque pues eso No tengo la más mínima idea Si abro el inventario Y le doy control Y luego me pongo A ver Espérate Primero la pechera Primero la pechera 5 Oh si se puede Si se puede Si se puede Dale 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 Avanza Es que es con el shift Que es con el control cubo Ahí está No Así No Shift Ahí está Ok Esto lo doy para acá Uno 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 Ahí está Ahora Shift Me lo pongo Shift Si Ahora si Ahora si Ahora si Mira mira Ahora a este le doy uno Y ya O sea ya con eso Ya es demasiado para mi Ya es demasiado para mi Al menos manejarme Si ven así como que se ve medio cortado O así cuando Cuando me muevo Es por esto eh O sea es porque estoy utilizando esto Porque si utilizo el mouse Se ve fluido Así Pero cuando utilizo las teclas Es como que todo se va al carajo Y vale cacahuate Entonces vamos a ver A ver Si lo hago así Y lo me muevo así Y lo me pongo aquí 5 Espérate No F 5 5 5 5 5 5 No entiendo esto Se los juro O sea A ver Ah no Es que A ver Para romper los cofres Es cofres Es clic izquierdo Entonces como puse bloques ahorita Como los puse O sea Creo que algo le moví Creo que A ver Espérate Espérate No rompa los cofres Es clic Espérate Espérate El autoclick El autoclick El autoclick Que no se note por favor Ok Ok A ver Eh No No sirvió Pues es que Como quieren que le haga Para Para que me vaya para allá O sea Como quieren que le haga Si esta cosa no sirve A lo mejor Y quito el mayos Mucho Mucho Más tarde Ni modo que les cuente Aquí de Cuanto es uno más uno Pues Espérate Uno Dos Son dos O sea No O sea Como quieren que les platique eso No 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 Aquí venimos A divertirnos No 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 a tomar clases Como profe Es que neta Me 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 ¿Cómo puse eso? ¿Cómo lo puse? ¿Cómo lo puse? O sea Me creció otra mano Y le di clic derecho al mouse Ok A ver Muchos meses después El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo No pasó nada ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! No sé cómo O sea Como que con el cero Se bloquea A ver Espérate Espérate Ok Esto sí Esto sí Ok Déjenme hacer un puente Bristly Bridge Sin mouse Bristly Bridge Sin mouse Sube 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 Ok Ahí va No Mira Como que se activó Solo Se fijan Ok Entonces no puedo hacer Bristly Bridge ¿Por qué? O sí O sí Ahí está tu Bridge Ok Ahora muévete 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 Ahí está Ok Uno ¿Y con cuál pego? No Con este hago Tim Con este hago Tim Con este hago Tim 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 Eres mi hermano Eres mi hermano Eres mi hermano No 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 Estuvo aquí Estorbándome toda la vista Entonces A ver Ya me vienen Es que ya me vienen Es que ¿Sabes qué? Me voy a morir Perro No te esperabas eso, ¿verdad, crack? No te esperabas eso, perro Es que esto, esto es increíblemente impresionante Dejen su like, dejen su like Y si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse Porque, 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 porque Porque sí ¿Cuál tecla? Ahí sí está Oh, sí, 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 sí Sí, 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 sí Ok, así, así Así Es que yo no puedo Es que yo, yo no puedo jugar así Es que es imposible Suscríbanse Y dejen su like Unos momentos después Y ahora sí, chicos, ahora sí, vamos a poner, hacer Brizzly, espérate, espérate, y como hago un hitter click Con esto, ah, pues es con el mismo que el mouse A ver, espérate, haz así y lo No juegues ¿Sabes qué? Ya, ya, por favor Ya, 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 ¿sabes qué? Ya, a ver, quita, quita Camara, quita, 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 ya, ya, alo, bye Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! Chau, chau, chau ¡Suscríbete!